Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Ayer cronicábamos una sesión muy particular aquí en el centro, en donde decía José Manuel de la Sota, legislador radical. Lo invitamos al legislador radical, Rodrigo de Loredo, para que nos cuente si esto es una chicana o qué se le ocurrió, porque usted apela mucho siempre a este doble sentido de los afiches, por lo menos en el centro. Bueno, buen día, Caro. Buen día, Lagarto, Vaca, Ivana, Mariana. Buen día. Lo que hicimos ayer fue, con una ironía, anticipar lo que presentábamos hoy en la legislatura. Nosotros hoy, después de que saca de este móvil, nos vamos hasta la legislatura de la provincia y vamos a presentar este proyecto, que es un proyecto idéntico en sus articulados y en sus fundamentos a este otro proyecto. Este otro proyecto, por lo que vio, es tipeado a máquina de escribir, o sea, que quiere decir que es bastante viejo. Sí, es un proyecto del año 1986, que presentó en su oportunidad José Manuel de la Sota. Nos parece un proyecto que, pese a tener 27 años de antigüedad... Lo presentó como diputado. Como diputado nacional. En su momento de la Sota era diputado nacional, presenta este proyecto en la Cámara Baja. Pese a tener 27 años de antigüedad, nos parece que está plenamente vigente. Como bien dice el gobernador, una idea no importa de quién sea, en la medida que aporte soluciones a problemas que tengan los cordobeses. Entonces nos pareció oportuno desempolgar este viejo proyecto que presentara de la Sota, hacer lo propio y presentarlo el radicalismo en la legislatura. Por eso la ironía de José Manuel de la Sota, legislador radical, y en definitiva nos parece un muy buen aporte. Es una segunda oportunidad que tiene el proyecto de la Sota. No les fue bien la primera oportunidad de la Sota porque no se lo aprobaron, y ahora se lo presentamos nosotros. ¿En qué concepto es el proyecto legislador? ¿De qué es? Bueno, en aquella oportunidad se había producido un ajuste a los jubilados nacionales, y de la Sota presenta esto, que es un programa con una serie de beneficios para una determinada cantidad de jubilados. ¿El proyecto en qué consiste básicamente? Para todos aquellos jubilados que cobran menos que la suma de dos haberes jubilatorios mínimos, que en Córdoba sería menos de 5.000 pesos, porque el haber jubilatorio mínimo en la provincia está en 2.500 pesos. Para todos aquellos jubilados que están debajo de esa línea, se les propone una serie de programas y de beneficios que buscan compensar el ajuste que recibieron en agosto del año pasado. No equivale al ajuste, pero es como un aliciente, es como una compensación, es como para tenerlos en cuenta. ¿Qué proponía de la Sota que proponemos nosotros ahora? Proponía que esos jubilados provinciales que cobran menos de 5.000 pesos, a los cuales se les ha ajustado su haber jubilatorio, tengan exento la totalidad de sus impuestos provinciales. Además, proponía que tengan un descuento del 80% en el transporte de mediana y de larga distancia en la provincia de Córdoba, también en el transporte interurbano. Proponía también, y proponemos nosotros ahora, que aquellos jubilados tuviesen un 80% de descuento en todos los espectáculos públicos de la provincia, en el cine, en el teatro, en distintos shows, en circos, proponía, y proponemos nosotros ahora, que esos jubilados pagaran solamente el 20% de los servicios del gas, del agua y de la luz, es decir, un 80% de descuento. Y proponía finalmente que esos jubilados puedan asociarse al club a donde asista su hijo, o al club que quede más cercano a su domicilio, sin tener que pagar una cuota de ingreso y sin tener que pagar una cuota social. Eso lo proponía de la Sota en su oportunidad, me parece que el concepto amerita que lo presentemos acá en Córdoba, es de autoría de él, y bueno, nos pareció muy buen proyecto, y lo hacemos propio, no importa quién sea el autor. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, como lo sugería el mismo proyecto de la Sota, a aquellos jubilados se le otorga, el Ministerio de Desarrollo Social se le otorga un carné, una vez que los jubilados acrediten tener esa condición, es decir, cobrar menos de dos haberes jubilatorios mínimos, y a partir de ahí el Ministerio de Desarrollo Social entabla diversas relaciones contractuales con los cines, con las empresas públicas, privadas, nacionales, provinciales, internacionales, o las que fueran, entabla convenios para obtener estos beneficios para los jubilados. Hicimos el cálculo económico de este proyecto para ser muy responsables en la propuesta, y ¿sabés, Alberto, que el ahorro que le significó al gobierno, el ajuste que hizo en los jubilados el año pasado, para el 2013 va a ser aproximadamente de 950 millones de pesos, eso es lo que se va a ahorrar el Estado provincial, a costa de haber podado parte del haber jubilatorio de los jubilados provinciales. Bueno, pero ¿y este proyecto cómo se sostiene? Porque obviamente se lo tiene que financiar el Estado, porque no creo que las empresas de telefonía, las de transporte, regalen el 80%. No, de ninguna manera. Tienen que entablar justamente. El Ministerio de Desarrollo Social entabla, con la misma lógica con la cual se implementó el boleto gratuito. El boleto gratuito se implementa a través de convenios que el propio Estado entabla con las empresas privadas de transporte, y subsidia al Estado para los boletos estudiantiles. Obtuvo el Estado, en el caso del boleto educativo, una tarifa en su negociación con los transportistas mucho más barata a la que accede a un ciudadano. Bueno, la misma lógica se aplicaría acá, nosotros hicimos un cálculo de cuál sería el costo fiscal, y sería, siendo hasta exagerados, rondaría los 90 millones de pesos al año. Es decir, no llegaría a ser el 10% del ahorro que le significó al Estado la poda del haber jubilatorio el año pasado. ¿Y cuántos jubilados hay en esa condición? Es decir, que están por debajo de los 5.000 pesos. La totalidad de los jubilados que tiene la provincia de Córdoba, que depende de la caja de jubilaciones y pensiones de la provincia, son 92.000. Que están dentro de este, lo que sería un programa si lo aprueba el oficialismo, son 37.520 jubilados. ¿Cuántos, disculpe? 37.520. 37.520 de los 92.000 jubilados cobran menos que una jubilación de 5.000 pesos. ¿Y este proyecto lo va a presentar hoy? Lo presentamos hoy. Lo presentamos hoy y la verdad es que tenemos expectativa de que en esta oportunidad el oficialismo lo acompañe. ¿Pero y sabe la oposición de este proyecto? O sea, el charlado, ¿no? No, no, no. Lo vamos a dar a conocer hoy. Y la verdad también, a fuerza de confesar por qué hacemos esta acción de incógnita, tiene que verla harto porque arriba, de verdad, ningún proyecto que se presente de la oposición es apoyado o aprobado en la legislatura. Entonces lo que buscamos es generar opinión pública y que el proyecto deje de ser nuestro, que lo acompañen los jubilados, que tome Estado Público, que sea el ciudadano el que lo requiera. Nos parece que de esa forma puede tener más viabilidad, más posibilidad de que sea aprobado. Además, uno puede reflexionar de que el 100% de los proyectos que escribe de la SOTA son aprobados en la legislatura de la provincia. Bueno, este es un proyecto de puño y letra del gobernador. Y como decimos nosotros, las buenas ideas no se jubilan nunca. Entonces, esta fue una idea brillante que estuvo el gobernador de la SOTA en el año 1986, que la hacemos propia y se la presentamos en la legislatura de Córdoba. ¿No ha tenido contacto con algunos pares de Unión por Córdoba en este caso? ¿No ha orejeado un poco la sensación de poder tener la única medial de este proyecto? No, no la pude orejear. Bueno, esperemos que... La SOTA siempre ha sido una persona que, al margen de las críticas que nosotros podemos sostener sobre muchas de sus decisiones, ha sido siempre muy creativo en algunas alternativas de solución. Me parece que ese proyecto tiene mucho que ver con esto. Bueno, esperemos que recojan esta iniciativa que es de ellos mismos. ¿Apoyarán los de las SOTistas el proyecto de la SOTA que presentamos los radicales? Entonces, eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Llama la atención de Loredo a escucharlo hablar así, con tantos elogios hacia de la SOTA, no? No, bueno, no creo que se interpreten como que son necesariamente elogios. Sí, lo acaba de tildar de un proyecto brillante, bueno, eso es elogiar. Lo digo, llama la atención de Boca Susa que se la pasen vistiéndolo. No, lo vamos a elogiar definitivamente si finalmente acompaña el proyecto que es de su propia autoria. Lo que estamos haciendo es que, con buena voluntad y con buenos modos, tratar de persuadirlos, tratar de dar cuenta de si rompemos este récord y logramos filtrar de una vez por todas un proyecto de la oposición que termine siendo ley en la provincia de Córdoba. De Loredo, le transmito una pregunta que nos hacen muchos vecinos cada vez que usted viene a nuestro móvil y es, ¿de dónde usted saca el dinero para todas estas campañas que hace, esta vía pública que hizo ahora, los carteritos que vemos tan prolijamente que usted desde que asumió tiene esa metodología de comunicación? ¿Cómo soporta, con qué fondos, esa parte de su gestión? Con los ingresos mismos que tiene un legislador, Silvana. Los ingresos que tiene un legislador, hay que reconocerlo, no son los mismos que los que tiene un ciudadano común. Y me parece que no son costos muy elevados, sino que lo hacemos con responsabilidad y dedicamos hasta el último esfuerzo. Y empeñemos lo que tenemos a nuestra disposición para tratar de que nuestras ideas prosperen, para que puedan ser escuchadas. Es un desafío muy grande que la ciudadanía termine escuchando ideas políticas. Tiene una indiferencia marcada para escuchar discursos políticos, hay que entenderla porque seguramente si tiene esa actitud la sociedad es porque, bueno, se la ha defraudado en grandes oportunidades. Entonces hay que apelar a la creatividad y al ingenio para ver cómo uno filtra y en definitiva es el desafío de uno que se discutan ideas, que se discutan proyectos y en otras ocasiones que se hagan públicos algunos controles que nosotros hacemos del gobierno provincial. Bueno, muchas gracias, legislador. Muy amable. Gracias, Lagarto. Gracias, Salud. Yo había pensado por otro lado con el tema de los afiches, pero bueno, para la indigna puja con mestre, bueno, por ahí. Sí, sí, eso también. Y fiel, fiel. Gracias, de cela.